Hola mi gente hermosa de la FEDER CUTO, el día de hoy siempre empezando una entrevista especial, recontra especial, pero voy a agradecerle siempre a mi señora, a Papá Lindo, como le digo yo, al diario Trome, al diario Papá, que ha hecho posible, como le digo a ustedes, que les pueda dar estos programas de la FEDER CUTO con harto aguadito. El invitado de hoy día es una leyenda, una leyenda, así como ustedes lo escuchan, es un diamante, un diamante, pero ¿qué tal diamante? Lo considero mi amigo, nos conocimos en el 2017, si no me equivoco, en el Juan Auris, desde ahí empezó esta locura. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe es ver en el de arriba, la fe, la fe, siempre uniré, solidario y con fe. Yo dormía con mis hermanos, seis en una cama de dos plazas, tres para los pies, tres para la cabeza, y dormíamos tan apretado que soñábamos lo mismo. Porque manejaba perfil izquierdo y manejaba perfil derecho. ¿Los dos perfiles? Claro, claro, yo siempre le digo a los muchachos, pero si nacieron juntas, ¿por qué no patean con los hijos? ¿No? Pero eso no. Es que usted también lo dice, también, si hubiera sido un gol, tú hubiera sido así, tenés que tener una desgracia, tenés que creer que es fácil, también. Con lo que hubo visuto, la e indimente capilla. Capiche, ¿no? Capiche, capiche. A mi esposa yo le hago bromas, siempre le digo, te has llevado toda mi juventud, carajo. Mírame qué govita. A él es el Soberio, Soberio, mírame. La lista. Claro, pero profesionalmente, por eso admito que fue el error más grande de mi trayectoria deportiva. Y a Juan Manuel Vargas, a quien le mando un saludo, también le conté esta anécdota. No cometas el error que yo cometí. Tienes siempre en mente lo que tu madre ha querido siempre para ti, verte siempre feliz y fuerte. Y yo, eso... Fue un jolamento a mi madre. Yo le dije, mientras te digo, voy a estar como tú me quieres ver. Una casita es el sueño de todo peruano. Así que si estás buscando una, mis amigos de Marca Group pueden ayudarte a conseguirla. Ingresa a marcagroup.com y recuerda, tienen viviendas a nivel nacional. Una casita puede impulsar el desarrollo de toda tu familia. La fe es lo más lindo de la vida. Así que quiero agradecerle a nuestro invitado de hoy día de mi programa La Fe de Kuto, al diamante Julio César Uribe. Un aplauso, mi gente. Gracias, gracias Lucho por la generosidad de tus palabras y agradecer la invitación también para compartir nuestras experiencias a través de lo que nos gusta, ¿no? El fútbol y identificado con la vida misma. Estaba esperando este momento, usted sabe muy bien que ahora yo no soy el que llamo, porque también ahora tengo mi equipo que trabaja también, porque tiene que justificar también su candela. Y yo le digo, llámenlo más, el profe ya sabe, ya sabe las coordenadas. Y usted aceptó en una. Y solamente estábamos... Le cuento a este profe porque yo me sentí mal. ¿El guachano cómo lo va a llamar para decirle, profe, la hora, si usted es una persona que... ¿Pero cuál fue la respuesta? ¿Quién le respondió? Sí, la respuesta que usted dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Lara? ¿Cómo me conoce? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me conoce? Sí, ahí se desubicó. Sobervio, guachalo sobervio. Pero me gustó esa respuesta, ¿qué pasa? No me conté, mi mamá, y me pone nervioso a mí. No me contesta, yo digo, no, no, yo ni me atrevo, voy a llamarlo, porque yo voy a hacer como es usted. Y este señor se regala. Profe, gracias, profe, de verdad, muy agradecido por darme la oportunidad de... Más que una entrevista, es una charla, pues, entre amigos, donde vamos a poder hablar de la esencia, ¿no? Julio César Uribe, ¿jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro, claro. Si así lo hicieras, serás recompensado con una rica carapulca con sopa seca en el CUTO 16. Candela no hay. Mira lo malo. El pollo. No, no, no. Comida, no, no, no. Ya, en tu copa de cachilaba que así es tenés esa carapulca. Espectacular, la mejor de Lima. Claro, profe. Y la carapulca y todo lo que se pueda comer siempre es gratificante, pero es más gratificante la amistad que nosotros iniciamos allá en el 2017 y esa coincidencia muy saludable que tenemos de los valores para aportarlo a la vida y al fútbol, eso es lo más importante. Qué lindo. Entonces, profe, cuando habla también, yo lo miro, está como el doctor Tejado, ¿no? Cuando lo he presentado también, qué locura, es impresionante, ese humo trasciende, pero ese humo papala, es el pelumo blanco, no el negro. Ya cuando sale el papa, todo el mundo, espectacular, espectacular. ¿De qué barrio es usted? Barrios Altos. Bueno, jurisdiccionalmente pertenecía a la Victoria, la cuadra 21 de Raimondi, donde yo crecí, pero a la espalda de esta cuadra 21 había una pampita, no, en la 21 estaba la pampita, un taller de mecánica, a la espalda estaban Barbones, Santoyo, Cinco Esquinas, la línea, Condelemo y adelante tenía el Alto de la Alianza y Tacora, o sea, dos cuadriles, yo estaba en el medio del campo, imagínate, ahí crecí, en una quinta grande, ¿no? Ahí crecí. Estaba más para allá que para acá. ¿Cómo? Chorizo, morcilla, todo, pues, a ver, sí, gracias al fútbol, gracias al fútbol, gracias a la pelotita, hay muchos que no saben, pasa la pelotita, pasa la pelotita, pasa la pelotita, ahí está, ahí está, ahí está, y también viene la marca, mi casa, ¿de acuerdo? Ahí está pelotita. Ese que ama, y algunos creen que están arreglados, es que creen que son, esta pelotita, es mágica, es mágica. Es mágica. Aquí no me tape, por favor, profe. Oh, perdón, 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 perdón. Por favor, profe. Error táctico, perdón, perdón, perdón. No, no, no se meta con... Perdón, prioricé la pelota. Sí, 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 prioricé la pelota, disculpa, disculpa. Profe, yo me acuerdo con mi mamá, me llevaba de corongo, nos íbamos, profe, y parecía un viaje que nos íbamos hasta, parece que nos íbamos hasta chinchas, porque mi hermano sirvió en la escolta de Junín, la escolta del presidente de la N7 Mora, Alan García, ahí en los Barbones, ¿no? Barbones, claro, claro. Ah, Tayán, es un viajezazo. ¿Usted vivía ahí en esas... Ah, tres cuadras de Barbones. Cuíntenos, ¿cómo fue su infancia ahí? Mi infancia, yo me acuerdo, yo desaparecía temprano, sábados y domingos, y me iba a la cancha Barbones. Tenía 12 años, cuando ahí el Zambito, esta anécdota es muy simpática, jugaban los tíos, gente grande y todo, y yo sentaba ahí, uno de los tíos, oye, Zambito, ¿quiero jugar? Ya pereo, jugaba. Y entraba a jugar, y pim, 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 dribleaba, dribleaba, dribleaba. Y yo dije, uy, ahí me metían patadas y todo, normal, pero el Zambito se divertía, ¿no? Al otro domingo ya no es Zambito, quiere jugar, estaban esperando que llegara el Zambito para jugar. Ah, muy bien. Y así fui creciendo, así fui creciendo, con gente grande. Por eso que ya usted, cuando ya comienza a jugar, usted ya sabía lo que era esto, cuando te metían eso. Las patadas me hacían muy fuerte, muy fuerte. Las patadas nunca... Te levantaban. Me generaba una fuerza diferente, ¿no? Para seguir tratando de hacer mi chamba, ¿no? Siguieras divirtiéndome, porque al final para mí era un juego, ¿no? Por eso te decía yo que si hubiéramos jugado nosotros en la misma generación, a ti te hubieras volteado el ombligo. Papagalatú, te hubiera volteado el ombligo. Así como esa jugada que le hizo Messi a... ¿Cómo se llama el jugador este del Bayern Munich? A Boateng. Así, como ennocao así, pim, pam, chao. A ti hubiera caído. Vale la pena soñar. Compadre, tú que tienes pendiente finalizar tu hogar Te tengo una notición En Maestro encontrarás de todo para tu hogar De todo en piso y cerámicos, pinturas y baños Y con la mejor calidad, precios y asesorías expertas Compadre, ya saben, visita ya Maestro Y no te olvides que la fe, la fe es lo más lindo de la vida O sea que ahí empezó, profe, usted ya... Ahí, ahí empezó En riesgo de entrecer chorizo y morcilla ¿Tanto así, profe? Sí, claro ¿Cuántos hermanos eran? Seis, somos hasta ahora, gracias a Dios Seis hermanos, tres hombres, tres mujeres ¿Y cómo? ¿Y la casa era grande? Era una quinta, ¿no? Era una quinta donde vivíamos, compartíamos dos familias Mi mamá con sus hijos acá Y mi tío con sus hijos en el otro lado de la casa Y ahí nosotros, yo dormía con mis hermanos Seis en una cama de dos plazas Tres para los pies, tres para la cabeza Y dormíamos tan apretado que soñábamos lo mismo A mí me pasaba, a mí me metía en una tanda Porque como dormíamos juntos, yo me orinaba Y me decíme Oye, ¿qué es eso? Profe, ¿cuál es que ella? Esa era buena, me metía más golpes a mí Mamá, mamá, príncipe, has alinado, Lucho Uy, que yo no se alinaba hasta de grande, profe Yo sí Y aparte, sufríamos como que los colchones eran de paja De que se concentraba el tumbao Pero, ¿sabes qué? Lo lindo es etapa, claro Eso no es para avergonzarse Esa es parte de tu historia Y una historia que, gracias a Dios, con el tiempo Te ayudó a conservar lo que siempre tus padres Te inculcaron más Mi madre, que fue papá y mamá De tener una familia unida, ¿no? Y entre los seis hermanos nos respetamos Nos valoramos, compartimos Y somos, gracias a Dios, felices Hasta que formas tu otra familia La suma de las familias nace en una sola Y eso es lo que te permite sentirte feliz, afortunado Viendo la otra generación Tus hijos, los nietos Y eso es haber cumplido con este compromiso De tener vida, ¿no? De tener vida y darle a la madre La madre es la diosa La madre es la diosa Uno no concibe a veces Bueno, hay de todo Hay hijos buenos, malos, regulares Hijos que no merecen ser hijos tampoco Y la madre, bueno, la mía Fue mi diosa y lo será siempre Es la motivación de uno, ¿no? Porque uno te acuerda Nosotros somos siete, por ejemplo Tres hombres y cuatro mujeres Yo soy el último Mi mamá me dice Tú eres mi conchito Tú eres mi conchito Y tú te acuerdas siempre de esas cosas Y te sientes Pero hasta ahorita, profe Yo recuerdo eso Y a veces estoy así mirando Y miras y dice No llegas a olvidarte Jamás De esas cosas que uno ha vivido de chico Imposible Porque esa es tu esencia Tú atesoras en el tiempo Hoy se utiliza mucho el aprendizaje Repites aprendizaje permanentemente Y disculpame la palabra Parece que no aprendiéramos nada Porque con tanta información Hoy debería Se debería evolucionar En cambio Involucionamos O sea Hay un contrasentido terrible Histórico En todo lo que significa el país Y yo Mi mamá Cuando yo hacía palomidad Yo me metía bajo la cama Y acá no se va a meter No se va a meter Levantaba la cama con un brazo Y con el otro El chicote San Martincito de porra Que era Que era En su época Y en su forma La manera de corregir Para que tú seas correcto Y mi madre No se equivocó O sea Mi madre fue papá y mamá Diosa Diosa Y uno Si uno se conserva Aceptablemente Bien y fuerte Es porque Tiene siempre En mente Lo que tu madre Ha querido siempre para ti Verte siempre feliz y fuerte Y yo Eso Fue un juramento A mi madre Yo le dije Mientras te Digo voy a estar Como tú me quieres ver Como tú hubieras querido Verme siempre Y las madres Siempre te quieren ver fuerte Siempre Y feliz Entonces yo honro Voy a estar fuerte Hasta que esté con vida Por honrar a mi madre Y obviamente a mi familia También Soy Soy emotivo Con lo que amo Y soy muy duro Con lo que intento ayudar O sea Ese Julio César Uribe Que mucha gente No conoce Mi madre es mi diosa Era siempre mi diosa Eso es lo que dice Este profe De verdad O honrar a los padres Y creo yo Que lo que usted dice Es algo O sea Mi mamá siempre Ustedes también dicen Mi mamá acaba de cumplir El 11 de febrero 79 años Y ella siempre Vive preocupada Porque siempre quiere Vernos bien Exacto Siempre quiere Vernos bien Es una madre excepcional Claro Ha formado buenos hijos Tiene su lucha Y los padres Somos felices Viviendo a nuestros hijos Felices ¿Y su papá profe? Mi papá se separó De mi madre Cuando yo tenía 12 años ¿No? De la misma historia Que la de la mía Igual 12 años A los 5 años Digamos Claro Pero fíjate Yo a mi padre Yo a mi padre Lo invité a Italia En el 82 Y en una conversación De padre e hijo Ya tenía 24 años Y no tengo Por qué ocultar nada Dije Yo creo que tú No has sido buen padre Pero yo siempre Quiero ser buen hijo Y como siempre Quiero ser buen hijo Por eso te he invitado Y quiero que disfrutes Esta etapa de mi vida Porque es lo que un padre Me imagino Piensa Pero mi madre Está por encima de todo Entonces Él se emocionó también Porque un día me dijo Nunca pensó Que yo podía llegar Tan alto ¿No? Claro Por las limitaciones En las que me tocó crecer Y siempre Lo que Nunca he dejado De tener en mente De ser un buen hijo Y no calificar A mis padres Y simplemente Ponderar Lo que creo Que tiene el valor Superlativo Y no tener en cuenta Lo otro Imagínate Si pensaba así Cuando era niño Ahora con 65 años ¿Cómo no voy a estar claro En lo que es la filosofía De vida? Mi madre Repito Fue y era mi diosa Y mi padre Simplemente no supo Ser buen padre Igual lo premié Igual lo premié Ahí quería llegar Yo quería ser siempre Buen hijo Siempre Que es lo primero Que he tenido en mi mente Y decírselo En el caso mío Por ejemplo Yo no tuve esa oportunidad No tuve esa oportunidad Porque mi mamá Me dejó a mí A los 5 años Y después Nos pasan Nos llegaron La noticia De un familiar Ahí en Corobo Que mi papá Había fallecido Tenía 10 años Pude ver en un cajón Claro Pero te quedas Con eso hasta ahorita Que quieres esa respuesta Después de no tenerlo Y como usted dice Decirle algo Mirándolo a los ojos Pero siempre Mi madre Nunca habló mal De Domingo Guadalupe Montalbán Estudiosa Tu madre estudiosa La madre Por eso uno no concibe Cómo pueden haber malos hijos Pero bueno Y aparecen esas interrogantes De cómo se puede ser Tan mal ser humano No con los padres Sobre todo con la madre Aquella que Que te concibe Y que te da la vida Y que te la protege Y esa vida Es con amor Claro Cuando Ojo Que ahí viene otro Otro razonamiento Cuando se concibe un hijo Con amor Amor Vas a prolongar Cuando concibes un hijo Como consecuencia De la calentura O consecuencia De un desamor O sea Todo va de acuerdo A cómo lo concibas Por eso Como tú bien lo has dicho El amor Es algo que tiene que ser Amor sentido No solamente pensado Por eso es importante Que lo que uno piensa Y siente Esté sincronizado Tú eres mente brillante Mal corazón No funciona Mente brillante Corazón brillante Funciona Y no hay que ir a Harvard 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 Hay que tener los valores En el lugar que corresponden Los valores son muy importantes Porque yo he visto Y eso es lo que está pasando En nuestro país Que tal que esto Que no tiene Tampoco vas a sacarle la cabeza Porque no tiene A la hora de la hora Lo que importa es La capacidad que tú tengas En este corazón Y lo que tú quieras Para el prójimo Exacto Pero de verdad No decirlo Yo también puedo vender El humo Y no sentirlo Y no sentirlo Y llegas Y te pintan una jugada Y chao Te doblaste Te doblaste Y ya una vez que te doblas Ya nadie te endereza Pero ahí está Pues la defensa Y la dignidad Más allá de los De la necesidad Que es un tema Que a todo ser humano Le toca vivir Uno más que otros Es cierto Pero lo que no debes Claudicar Es en los valores Y en la línea Que ayuda A trascender A las otras personas O sea Entre lo tóxico Y lo productivo Hay una línea Muy delgada Pero todo Todo se conduce Por pensamientos Y sentimientos Y ahí hay una Inconsecuencia Terrible Por eso somos Una sociedad Como la que formamos Parte Pero de la productividad Y de la gente buena Que es minoría Allá La otra vereda Tóxica cada vez Aquí hay que arrancar Hay que seguir la línea Nada más Hasta cuando Dios Te consideró Como un bien Profe Usted Hizo unas declaraciones Que Usted sabe Que cuando usted declara Hizo unas declaraciones Que como que Retumbó ¿No? Un tema Me acuerdo que fue un tema Medio político O sea Dio como usted Como una Y como que sacó ¿De qué se trataba? No me acuerdo Tantas Era un tema De lo que estábamos Viendo en el país De toda la situación Que estaba Que estaba aconteciendo Claro Hay un contrasentido Permanente ¿No? Cuando uno revisa La historia Es por demás Lógico Que ha habido Un desentendimiento O olvido De los que han gobernado Para que hoy A través de la necesidad Del humilde Suceda lo que nos está Tocando vivir O sea Nadie va a hacer Las cosas por ti A mí que en política Me digan que van a hacer Las cosas por mí Me están hueveando Me están hueveando Tengo que soltar En el barrio A mí no me vas a No, tengo 65 años A mí no vas a decir Que te voy a regalar No, pues o sea Ayúdame A tener un trabajo digno Ayúdame Valórame como ser humano Respétame Y dame la posibilidad De sonreír también Para hacer política Hay que tener Siquiera esas cualidades Pero si tú Haces política Para jugar Con la necesidad Del humilde Que es lo que Nos toca vivir Y mentirle Y huevearlo Y seguir sintiéndote Dueño del mundo Tú Cuando solamente Dios Es el todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y así podría Retroceder a lo que es La historia bíblica Y decirte ¿Qué estamos hechos? ¿Qué nos creemos? Por poder O sea El poder Nos somnubila El poder Nos hace sentir Diferente El poder Yo digo Y mensaje así De toque corto ¿No? El proceso de vida Es para todos igual Naces, creces, reproduces Y mueres Con la interrogante Que hay gente Que no puede producir También eso Sucede Entonces Si yo Como ser humano Sé que tengo Ese proceso ¿Qué voy a hacer Durante el mismo? Para ayudar Para que la gente humilde No pase de repente Lo que yo pasé Pero yo aprendí Pues Eso es aprendizaje Aquí ¿A quién Van a mentir Que existe el aprendizaje? Si es un 15 o 20% De la población nacional La que entiende Lo que estamos conversando Del otro 80% O 75% Se nutren Esos Tóxicos Que no tienen valores Que tienen dinero Y poder Para lastimar A los más humildes Esa es nuestra ecuación social Y sin embargo Puto Tú tienes tu historia Estás roto el lomo Tú has sufrido Este humilde servidor también Nosotros La gente de fútbol El 95% Proviene de un estrato Social humilde Y habla con Cueto Y habla con La Rosa Y a nivel mundial Y a nivel mundial Y todos los jóvenes Claro La figura estrella Lógico Entonces Todos han salido Claro Somos gente Humilde y sensible La plata no nos va a cambiar El dinero La fama No nos va a cambiar Si tenemos una buena esencia Si tenemos Si tenemos valores Si no Más de lo mismo Pecuto Más de lo mismo Ya te iba a ser la grona El niño No Más de lo mismo Hay que servir La madre interesa Que no sirve para servir No sirve para vivir Listo Se acabó Compadre Si eres dueño De un restaurante Como yo O también tienes Una panadería Te tengo un dato Re contra picante A ti que te encanta Te fascina el aguadito Insuma 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 Es una tienda virtual Donde encontrarás Todos los insumos Que necesitas Para tu restaurante O panadería Olvídate de salir De tu local Y gastar en movilidad Compra lo que necesitas Desde tu celular Y recibelo Al día siguiente En la puerta De tu negocio Totalmente gratis Además Si necesitas Un billetito Cuenta con financiamiento exclusivo y también capacitaciones gratuitas para que impulses tus ventas únete a los más de 3.000 restaurantes que hoy forman parte de Insuma y que cuentan con el respaldo de Alicor visita ya insuma.com.p y no se olviden que la fe, la fe es lo más lindo de la vida porque usted dice que estaba más para allá que para acá o sea que pasaba en ese momento en el barrio que usted decía que locura ¿no? chorizo, morcilla, fe, ahí tenía ahí con la caja bolsiquiaba fe si estás en el medio de todo y el fútbol el fútbol, el deporte me fue llevando llevando por los caminos que gracias a Dios he podido sostener pero yo sabía que ese era el riesgo permanente y las fiestas, yo tenía fiestas debajo de mi casa, en la quinta pero no bajaba me encanta la música me encanta la música prioricé quiero ser futbolista quiero ser futbolista y no me daban esa información de que tienes que ser disciplinado no me daban esa información era un tema instintivo o sea lo tenía dentro ¿por qué? porque mi combustible más importante ha sido mi madre y a mi madre le tenían que dar un bienestar diferente entonces ahí yo a través de mi posibilidad seguí la línea, seguí la línea y soy resiliente entonces alcancé sueños con muy pocas herramientas o informaciones que correspondía a esa época entonces soy un hombre feliz y orgulloso de que con poca información bendecido bendecido porque porque has tratado de ser buen hijo que es mandato de Dios primero entonces un hijo un hijo agradecido es un hijo bendecido pero hay mucha gente que no lo entiende también lo tiene que entender en la vida es un tema de emociones emociones y dónde nace y cómo se desarrolla y te repito no hay que ir a Harvard para entender que hay una línea como un expresidente que se ha dejado una línea y se llevó toda la calle de containers es bravo es bravo por ejemplo Lucho Guadalupe yo estoy en una alcaldía no por el hecho de que seas jugador que hay que reconocer que eres conocido y todo o sea yo alcalde salgo no te hago una diferencia te doy primero el buen trato que mereces como ciudadano normal porque tienes el derecho ganado de tener una buena atención ¿no es cierto? una buena atención primero y después me dicen está Kuto invítalo ahí te invito entonces el ciudadano de a pie el compatriota tiene que tener lo mismo que tiene Kuto eso es equidad Kuto sí a él lo atienden bien a Kuto bien también pero Kuto es amigo y se le distingue lo invito y es diferente no es que al señor lo trato muy mal y a Kuto lo trato bien eso pasa esa es la incongruencia de los políticos que creen que nos hacen un favor cuando nosotros tenemos un derecho ganado y para eso lo elegimos no joder pues hasta cuando nos van a estar Kuto ya yo estoy Kato 66 Kuto ya basta ya basta ya basta ya basta respete y valor a tu gente que te eligió si tú llegas Lucho ¿cómo estás? yo servidor público a la orden o sea qué bonito ¿no? oye esto está cambiando no pero tú saludas y te dicen te saludo ¿de qué aprendizaje estamos hablando Lucho? y uno lo percibe pero ¿cómo no lo vas a percibir? uno ha estado en esa situación y te das cuenta como ellos te miran como si fuéramos este por Dios extraños es bravo es bravo es un servicio público y yo cumplo con mis responsabilidades tributarias me merezco respeto no quiero que tampoco me interese pero respeto sí buen trato sí claro porque yo hago mi parte tú haz la tuya haz la tuya ¿en qué momento usted da el paso digamos a donde hace divisiones menores? ¿cómo? mi equipo del barrio se llamaba Sporting Cristal de Barbones ¿Sporting Cristal? de Barbones claro de Barbones ya estaba para usted pero Cristal mira porque Cristal usted es tecido claro estaba para uno claro entonces el kinesiólogo del Sporting Cristal de esa época 69-70 era Lucho Contreras y sacó un partido con los calichines y ganamos 1-0 y este Sambito hizo el gol y el entrenador Rafael Silva dijo Rafael Silva ese Sambito que está ahí y usted estaba de su África y ese Sambito bueno y ahí me llamó y me invitó a formar parte de Sporting Cristal donde permanecí pues toda toda muchos años que fueron 13 hasta debutar yo llegué a los 11 y estuve en Cristal bueno 13 años sostenidos hasta cuando emigré a Italia después de las etapas que me estaba tocando vivir entonces Cristal fue mi plataforma de felicidad yo no tenía por ejemplo yo pensé que había llegado ya de digamos cuando ya usted era figura usted ha llegado de emisiones menor Calichín Calichín infantil juvenil reserva yo no pasé casi por reserva de juvenil pasé tuve muy poco en reserva y de ahí primero porque a los 16 años 16 años yo les doblaba el ombligo a los profesionales pero ha sido una peluche te estoy contándome pero te estoy contándome yo les doblaba el ombligo y acá hay una anécdota muy simpática no podía debutar tenía 16 años yo debuté a los 17 no me hacían debutar porque yo hacía los partidos de práctica con la primera y era dribleador pues no entonces como yo no debutaba dije me voy del cristal y me voy claro yo quería jugar en primera y me fui a probar al boys es por voy del callao en esa época no había problema porque no se podía ir tú podías ir yo ya pertenecía al cristal pero yo quería debutar y digo me voy del cristal no me ponen mira el carácter la manera de pensar me voy me voy a probar me pruebo en es por boys y el entrenador era sócimo muy pocos saben esta anécdota sócimo entonces hago el partido de práctica el zambito ahí probándose sin tarjetosa sin tarjeta iba con su neceser con su neceser su chimpune humilde así es con su neceser ahí pimpin juego juego y sócimo también ese zambito dice el zambito ese zambito y me invita por voy me iba a quedar en el boy para debutar voy y le informo a cristal pero usted se manejaba su carácter hacía que usted se manejara yo quería jugar solo me he manejado siempre Lucho yo no era empresario sueños ir detrás de los sueños cometiendo errores pero detrás de los sueños detrás de los sueños detrás de los sueños voy a pedir a cristal mi carta para ir a jugar al boys que ya me habían aprobado la prueba había pasado la prueba y ahí me dice ¿qué te pasa? Don Lucho Balbuena me acuerdo no tú eres formación de cristal tú no vas a salir tú eres tienes que tener paciencia me castigaron estando en la reserva por ese hecho el que me castigaron me mandaron a los juveniles y a volver a empezar de Lucho los juveniles otra vez a subir cerros otra vez pero después de dos meses que estuve otra vez con los juveniles ya me llaman a primera otra vez salgo entre los 17 jugadores en la época que se concentraban 16 16 ¿no se concentraban 10? claro antes 16 claro esa época era 16 y salgo en la lista y bueno y así empecé 20 minutos 30 minutos hasta que debuté contra Alianza ¿qué año? ya despegué 75 en el 17 ¿en el 17 75? claro como te digo ahí estaba Manuel Bayor Manuel Bayorga Javier Castillo ahí le doblaba el ombligo me hubiera encantado que estés tú también para doblar el ombligo y me dijiste no me agarraba ni a patadas no los 48 te iba a medir eso sí yo no te iba a medir yo no sé que iba a perder pero algo te lleva expulsado expulsado no pero en esa época no te impulsaban como ahora exactamente en esa época tú podías atacar meterte las patas así te metían esos puñetes claro hablando de puñete a Salazar a Santiago Salazar un abrazo a Quijayte a todo lo que me reventaron con las patadas puñetes me enseñaron a aguantar y sus hermanas vi en Estados Unidos chévere uff mis hermanas el tema para allá siempre lo ve vendiendo su humo ahorita estoy viajando al primer año de un añito sí de mi viejita sí primer año bravos duro pero por ahí hay que estar fuerte por ahí hay que seguir adelante y por tu familia tu esposa tus hijos tus nietos el combustible está ahí pero la mujer inspiradora pues ya no está en físico pero siempre estará en corazón y en mente de por vida y de ahí luego profe usted ahí se va al calcio al calcio al calcio al calcio vale que parla italiano benísimo ancora recuerdo tutto benísimo benísimo pues lo que yo visuto la e indimente capilla 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 me hizo quedar mal con mi público y tú cuando pidieres hablar para mi hijo español mira este desubicado como habla italiano ya lo dejé piola se aprende yo vi una entrevista que le hicieron a usted creo que fue este espiel vidiolina vidiolina de allá de Italia pero lo que uno vivió allá siempre uno agradece porque allí yo cambio como persona como profesional ahí yo maduro es otra cosa ahí maduro ahí yo llego a Italia y yo jugaba solo con la pelota pero en Italia aprendí a jugar sin la pelota aprendí a que como dice darle una pelota claro sale de un fútbol donde tú eres el que desequilibraba gol pase gol pero no marcaba yo me voy a Italia sin marcar y regreso de Italia marcando y jugando sin la pelota entonces ya era para el 85 me acuerdo que decíamos triangulación y yo desdoblaba por afuera nunca me dieron una pelota vertical para yo sacar el centro porque manejaba perfil izquierdo y manejaba perfil derecho los dos perfiles claro claro yo siempre le digo a los muchachos pero si nacieron juntas ¿por qué no patean con los dos hijos? pero es un tema usted también lo dice también si hubiera sido un gol también lo dice con una facilidad pero es duro pero es preparación es cualidades es un tema de cualidades todos tenemos diferentes cualidades pero tú las puedes potenciar en etapa formativa y en profesional definitivamente es mucho más difícil es más complicado claro ahí yo maduré como persona y fui cumpliendo mis sueños en función de mis seres queridos profe cuando usted llega ¿cómo le ponen un profesor para cómo usted aprende cómo empieza usted a hablar italiano? la broma de mis compañeros me cochineaban y yo retenía la palabra entonces iba al diccionario y miraba me están cochineando esto se cree se fue un mecanismo de aprendizaje y así fue aprendiendo 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 y hablaba con ellos o sea es una broma entonces yo buscaba palabras en el diccionario de la broma le voy a responder a este así y así fue aprendiendo hasta que la misma necesidad del día a día del comunicarme me llevó a aprender el italiano ¿cuánto tiempo estuvo por allá? tres años tres años y una anécdota por allá por ejemplo porque las italianas yo veo en la pasarela de Milano yo siempre estuve con mi esposa y mis hijos al lado ¿pero por qué me mira así? me dice yo no sé yo dice usted tiene que aclararme te estoy aclarando pero un amigo una vez las italianas son lindas son lindas una vez mi amigo me dijo Carlos Reina me dijo los ojos son para mirar de acuerdo totalmente de acuerdo no está prohibido mirar pero el riesgo donde no hubiera estado mi esposa y mis hijos a mi lado pero claro lógico es normal debe ser diferente pero la pareja tiene que ir tienes que estar al lado de tu esposo donde te toque ir no es que aquí no me gusta no al lado para construir una buena familia que fue lo que mi esposa hizo ¿cómo? porque el diablo te toca la puerta y cuando el diablo te toca la puerta tú tienes dos opciones cuando el diablo te toca la puerta tú tienes dos opciones de decirle te estaba esperando vamos bueno o a decirle de adentro no hay nadie de adentro no hay nadie darte por otro lado la familia está creciendo de lo más lindo y quiero darle la bienvenida a mis amigos de Tres Cruces nuevo oficiador oficial de la fe de puto hace un año renovaron su receta y desde ese momento mi paladar se ha vuelto loco estamos encantados de estar acompañados por Tres Cruces quiero mis Tres Cruces con una rica caraputa con sopa seca y no se olviden que la fe la fe lo más lindo de la vida tiene con su esposa ¿cuántos años? 42 años de casado más dos de enamorado 44 mi esposa tenía 16 años si no lo perdemos si no lo perdemos si no hubiera tenido en Italia usted se queda por allá si claro que cosa a mi esposa yo le hago bromas siempre le digo te has llevado toda mi juventud mira que bobita soberio soberio mira que eso dirá esa esposa que se puede ay Dios mío no pero no es soberio esa es broma no es cochineo porque quien se llevó la juventud no se puede ser broma guapa quien se llevó la juventud fui yo porque yo conocía a mi esposa a los 16 años yo tenía 20 entonces yo fui el que me dio por eso yo cochineo y hago bromas mi mujer me dice eso hasta ahorita me dice tú te estás llevando mi juventud yo le digo ¿cómo vas a hablar eso? así me dice yo me siento mal pero que yo yo soy mayor yo le digo ¿qué vas a decir eso? que yo te estoy asomiendo tu juventud ay Dios mío es parte de la felicidad es parte de la felicidad compartir amor a usted logra en el primer año ser el mejor jugador de Italia o en el segundo año en el primero en el primer año a los 6 meses ya mi profe también no se bote también porque también se bota como agua sucia también a los 6 meses ya a los 6 meses ya usted cuéntame ¿cómo fue eso? 6 meses no quiere decir toda la temporada 6 meses pero no si premio ya está exagerando si cuando premia si cuando premia te premian la final del campeonato pero espérame déjame comentarte hay Gironi de Andata y Gironi de Ritorno o sea campeonato de ida y de vuelta Andata y Ritorno en ese periodo de Gironi de Andata 15 partidos porque eran 30 en aquella época 15 partidos después de 15 partidos Gironi de Andata me reconocen como el mejor jugador extranjero estando ya Maradona y Zico y me reconocieron como el top undici el top undici en Italia revisa la historia Maradona y Zico a tu chamba eso no está acá Maradona y Zico ya estábamos fuimos los 3 extranjeros que llegamos a Napoli tú me mandaste la información pero fue en Italia esa Napoli lleva a Maradona Udinese lleva a Zico y Caliari pero debí continuar hasta que cometí el error más grande de toda mi carrera ¿qué hizo profe? ay Dios mío no aceptar la decisión del técnico y eso me cerró las puertas del fútbol italiano ese fue el error más grande ya no te perdonan no no profesional 100% dentro y fuera yo era buen profesional pero por juventud y por un tema de interpretación del momento donde yo siempre pensé que tiene que jugar el que más produce si tú eres mi amigo y eres malo y el otro no es mi amigo y es el bueno el que produce tú eres mi amigo pero vas a esperar pues a que produzcas igual o más que el otro que no es mi amigo eso es equidad y no me pasó eso usted dice que ese año salió el mejor jugador ¿no es cierto? y el entrenador como que no se puso a pensar que lo hizo también como para ver cuál era su mi reacción su reacción porque sabiendo su personalidad porque yo imagino la personalidad de usted y el entrenador verlo también con que tenga me imagino como ¿ah? no yo no estoy alucinando yo me estoy tratando a ese momento yo he sido no yo he sido bromista bromista agrandado nunca mi carácter fuerte da la sensación que puedo ser agrandado he tenido un nivel de convicción muy fuerte mi convicción o sea eso es lo que da la sensación de agrandado y nunca lo habían sentado esa fue la primera vez digamos que el entrenador tomó ese no 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 si he pasado yo he debutado 20 minutos con con grau y estaba en la banca y si he pasado por el proceso de la banca pero he sido un apasionado de la productividad obsesionado más que apasionado obsesionado entonces como he crecido así es normal que cuando tú ves productividad oye pero si este no mete para hacer gol este no patea y tú haces gol y hay un técnico que tiene que tomar decisiones y cuando el técnico le toca decidir yo le digo yo no voy a la banca la lista claro pero profesionalmente por eso admito que fue el error más grande de mi trayectoria deportiva y a Juan Manuel Vargas a quien le mando un saludo también le conté esta anécdota porque él iba a cometer el mismo error que yo cometí en la selección yo le comenté cuidado yo me equivoqué con esto yo estoy conversando contigo las razones cuando usted era entrenador de la selección claro ese fue 2001 2001 o 2007 no 2007 creo que fue sí 2007 fue claro entonces no cometas el error que yo cometí yo estoy conversando contigo yo te he dicho que vas a jugar 45 minutos este partido y el otro partido eres titular por estas razones ya trabajé no me profe no voy a venir de tan lejos profe para ir a la banca ese loco claro y yo le y le di te doy 5 o 10 minutos para que pienses y le comenté esta anécdota que fue el error más grande de mi vida no quisiera que tú te lastimes como de repente me pasó a mí cuidado y después tiene razón un profe y jugó el 45 minutos y después jugó todo el partido yo lo que le digo a los jugadores y le he dicho siempre a los jugadores nunca he fallado nunca eso es autoridad moral porque el jugador es muy importante y merece respeto si tú le dices una cosa y haces otra que muchos no hacen ahí hay un contrasentido hay un contrasentido entonces la credibilidad es muy baja y para que la relación sea profesional al 100% tiene que haber credibilidad de las partes ¿usted cómo se lo dijo al entrenador en italiano cuando usted ¿cómo se lo dijo por ejemplo cuando usted lo dice para que vaya a la banca y ahí viene porque se salteó porque ahí quedó lo del presidente también claro el presidente creo que le dijo y usted como dígame no al entrenador le dije yo no voy a la banca ¿cómo es que no voy a la banca? me dice me dice está bromeando me lo voy a la ley no es justo así y no flipen y después el presidente el técnico le comunica al presidente que yo había tomado esta decisión y el presidente me manda a llamar me dice Maurizio ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? le digo el mister no es justo estaba nublado y después mi esposa me hizo entrar en razón cuando le conté todo esto que había pasado que mi amor ¿cómo has hecho esto? no puede ser tú sabes que profesionalmente no puedes hacer tienes que pedir disculpas que el día siguiente pedí disculpas y el presidente el presidente lo hago fuera al mister porque lo sacaba ¿no? lo sacaba al entrenador y yo le dije no presidente no lo saqué por favor no lo saqué yo no quiero llevar sobre mi conciencia que saca el técnico por mi responsabilidad yo voy a recuperar mi puesto así que déjelo que termine el campeonato yo voy a luchar para recuperar mi puesto y recuperé mi puesto pero mira lo que es el lado humano es muy fácil como jugador figura proyecto de transferencia decir sáquelo ¿no? era muy fácil decir eso y yo fui el que pedí no lo saqué y el presidente respetó mi pedido no lo sacó y yo recuperé mi puesto o sea siempre correcto equivocándome ¿no? pero aprendí de mis errores nunca pensé en mi gente hacer la función de policía vamos a hablar vamos a hablar en clave hermano tú sabes que a esto les encanta el aguadito después vienen al restaurante cuando me ven justo ¿quién era? ¿quién era? no me preguntan de que estábamos así cortitos vamos a hablar en clave para despistar el enemigo el que cacta cacta estábamos ahí yo estaba en mi tú sabes que Chiclagio es mi territorio esa es mi zona cinco años en Chiclagio yo conozco pero estaba en mi casa con mi esposa y la llamada mi gente meiré meiré ¿qué pasa? al con me dice hay un guerrero y la gente se está jugando tú sabes el descenso la gente de Chiclagio ama a Lauris y quiere que su equipo no esté en la situación que se encuentra hay un jugador por acá que está que de Pimentel está que ha hecho una parrilla creo y está que el humo está saliendo el humo está que sale por la ventana pero se vea como si era de la parrilla y donde también del petardo ya agarra un que yo profe operación Pimentel le llamamos a esa operación operación Pimentel ¿qué pasa Lucho? profe hay un jugador que está que hace mal las cosas ya Lucho pasa a recogerme estoy en el hotel tal ya vamos llegamos el vigilante también se flestaba para el aguadito pero el vigilante si ahí está ¿qué piso es? segundo tercer abren la puerta hasta la borrachera se les quitó ¿cómo están? ¿cómo están? tembló la nenita la nenita estaban ahí también le agarró el profe y le va ok Lucho vamos vamos lo fin ¿viste o no? si si profe y era la cara ¿viste? si ya no le voy a decir nada no le voy a decir nada jugábamos con Cristal déjalo al día siguiente entrenamiento anda míralo cómo corría ese muchacho que habíamos visto ay Dios mío míralo él sabe él sabe lo que tiene que hacer el día domingo 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 pero bien esa táctica del profe no le dijo nada porque el jugador sabe si claro el jugador sabe que cuando tú metiste la pata el día del partido vas a tener que dar tu vida y anda mira cómo ganamos gran partido pero pero la idea al final al final Lucho la idea es que uno el jugador conociéndote y ojalá entendiese lo que uno le transmite para que tenga una gran respuesta en el campo y consecuentemente un mejor contrato y que ese mejor contrato le reditúe a la familia que es el combustible emocional de todos los seres humanos esa es la razón y uno es transparente y nosotros lo hemos vivido entonces si el jugador no entiende y es débil ante las tentaciones que es normal porque todos somos de carne y hueso pero tú tienes que priorizar lo que quieres de la vida ser de los mejores o ser uno más y tú has sido deportista de alto rendimiento y tuviste una línea de conducta y fuiste consecuente y bueno y te fue bien y puedes seguir creciendo en la vida hay otros que decrecen y la idea no es descender sino ascender algunos lo entienden otros no pero yo al jugador de fútbol lo valoro mucho porque nosotros hemos sido jugadores de fútbol pero y hemos venido con hambre con mucha hambre ¿cómo? tengo hambre ¿qué? a Torita a Torita ¿qué cosa? pero eso tiene que ver mucho con la humildad y lo consecuente que uno es en lo que quiere y hace porque tú puedes quererlo todo y no haces nada es inconsecuente entonces ahí está el problema del futbolista que también es un tema de formación un tema de vínculos afectivos algo de que de repente no hemos recibido por lo que nos tocó vivir y eso hay que entenderlo entonces por eso uno habla de la mejor manera posible para que ellos minimicen ese riesgo permanente de equivocarse son seres humanos son seres humanos profe cuéntenos esa etapa de usted como futbolista ahí en la en la selección peruana ¿cómo fue? cuando lo convocaron primera vez ¿cómo fue esa experiencia? la selección por ahí el 79 cuando ya me habían el 75 ya me he estado consolidando formo parte de una selección preolímpica si más no recuerdo el entrenador era Alejandro Heredia estaba Marco también si más no recuerdo pero cuando me llaman a la preselección los partidos de práctica y todo eso Alejandro Heredia me acuerdo me dice oh chiquillo para su edad usted sabe mucho dice no profe gracias no no este chico juega mucho al día siguiente sale la lista de lo que dejaba en la selección y yo encabezaba la lista ¿te imaginas cómo me sentí? como pues se me está diciendo que ponía a jugar mucho y me están cepillando la selección no cuadrado bueno caballero acepté y seguí trabajando trabajando bueno fui creciendo pero el entrenamiento en esa generación siempre teníamos esa sabia decisión de quedarnos a hacer el overtime que se dice en Estados Unidos el tiempo extra siempre o sea media hora más claro trabajo imaginario como quiera cuánto nos hemos quedado en su momento de selección con Guillermo la Rosa con Panadero Díaz con César Cueto con Ramón Quiroga nos quedábamos a seguir divirtiéndonos y bueno se mantuvo hace mucho tiempo se mantuvo mucho tiempo por eso fue una generación para mí una generación inolvidable una generación inolvidable con poca información de aquellos tiempos pero privilegiados nosotros orgullosos y nuestra verdadera fortuna definitivamente pasa y pasará siempre por el respeto y el reconocimiento de la gente de nuestro país de nuestra generación gracias por ese respeto por ese reconocimiento ese buen trato somos afortunados de verdad y profe se habla mucho de esa gira que tuvieron ustedes esa gira cuánto tiempo duró esa gira casi un mes tres semanas antes de ir al mundial de España 82 cuánto tiempo duró algunos dicen le sirvió sí claro saber en qué nivel estás con la mejor selección en ese momento de Europa Francia con ese equipazo que tenía que le ganaba a todos que venía invicta Platini Giray Rochetotti ganaba un equipazo y le dimos un baile a los franceses también hay que ir a llegar el futbolista peruano se da cuenta cuando se dan esas situaciones que no tiene nada que envidiarles a los europeos pero eso sí los europeos son disciplinados son ellos por ejemplo yo a veces les cuento esta anécdota a mi gente que les gusta el aguadito yo salía con los muchachos allá de Mélgica pues en el equipo ahí en el Meche y ellos tienen su sitio donde van a tomar pero a tal hora yo estaba recién calentando un montón y ya vamos y ya ellos se comenzaron a despedir yo me quedé profe no puedo metirte bajo curamento con mi amigo Elías Elías un africano que era de la frontera de hablaba portugués hasta doblar el cuello tú eso hace la diferencia los europeos y duermen a las 10 y media o 11 el día que quieren vestirse hasta las 12 y ya está el día siguiente y saben cuánto toma puedo tomarme un traguito aperitivo dos ya pero hasta ahí nomás acá te tomas el barril y no nos damos cuenta que eso va en deterioro de lo que puede significar que debería significar tu productividad por eso que son una máquina aparte también que vienen de una formación y te juegan 80 partidos tú te juegas 10 y ya no aguantas ese carro está que lo exige y comienza entonces por eso que esa es la diferencia ellos tienen una buena base buena base es cultura es cultura es hábitos es información es manejo de afectos es un tema de muchos valores o muchos aspectos que se deben complementar entre sí para generar esa sincronización que te hace el mejor así de simple y le metieron inteligencia sin complejo ya me imagino su cara de ellos sin complejo y nos acumularon un gol totalmente válido el gol fue completamente válido pasesazo de Guillermo La Rosa le dije oye Guillermo le dije Guillermo mucho cariño para el gran Guillermo le dije oye Guillermo metiste un pase de 10 hermano te equivocaste eso siempre ha sido oye ese de los talentosos siempre lo diferente siempre todo lo de poner de ganado igual también mi compañero Roberto me la foca también compadre tú eras malo en tu época no me quites también a mí era un sencillo uno tenía un sencillo también no siempre que hago un sencillo ahí pues esos pasecitos algo diferente y el Puma el Puma Carranza a quien también le mandamos un gran abrazo compañero y amigo los pases de 10 que tiene el Puma la gente coche yo le digo oye José he visto unos videos hermano no te conocí aparte de las películas el gol el gol que hace ya cuando se va a retirar de penal con Huancayo creo que fue ¿no? la hace con claro para hacer la expresión o sea ¿quién hace eso? mucha experiencia claro y una linda historia de vida que hay que emular la gente que viene abajo no es para debilitarse ahí tienen al buen José su historia como la que tenemos nosotros y que simplemente la ponemos a servicio de nuestra gente que está en esa misma lucha que ya nosotros pasamos hola mi gente hermosa de la fe de Kuto antes de seguir con la entrevista le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador distribuidora Cunia Z somos distribuidor directo de las reconocidas marcas Gloria y San Jorge proveemos todos estos productos para tu negocio hoteles restaurantes casino y cualquier tipo de industria que requiera de nuestros productos tenemos los mejores precios del mercado y la garantía de las mejores marcas que vendemos ubícanos en el teléfono 965-366686 y en nuestra web distribuidoracunia.com y en el Instagram como distribuidora Cunia ah y atendemos en Lima provincia y a nivel nacional y no se olviden que la fe la fe es lo más lindo de la vida mis amigos de Trombe tienen una gran sorpresa para todos ustedes ya que te traen la mochilaza escolar de Trombe donde podrás llevarte premiosos de hasta 20.000 soles para los gastos de los más pequeños de la casa en este regreso a clase no te olvides la fe es lo más lindo de la vida recuerda comprar tu vida de Trombe y enterarte cómo participar en la promoción con toda la fe hermanito no pierdas esta gran oportunidad profe ¿cómo ve este el partido de la selección en Uruguay? yo estoy pero me suda usted me imagino que usted también debe estar igual alucinando ese Montevideo las emociones van a estar al tope 32 millones de peruanos haciendo fuerza para que se gane y ya estar en Qatar 2022 es un partido de pronóstico reservado por lo que se juega Uruguay pero pues podría ser otros centenares eso es lo que es la pura verdad lo de Cenefun cualquier cosa puede pero te va a costar claro nadie gana en el papel nadie gana en el papel eso es el rectángulo Lucho tú quieres escribir tu verdad yo quiero escribir vamos a competirme vamos a competirme quien es el fútbol es hermoso impredecible por eso es mágico Perú tiene argumentos para ganar y Uruguay también lo tiene Uruguay el que disfrute más el juego ese va a estar más cerca de ganar porque hoy día se sufre mucho el partido se sufre mucho se pelea mucho se disfruta menos entonces hay momentos yo creo que primero disfrutándolo y después sufriéndolo podías tener el gran resultado y el fútbol después de momentos como la vida misma ¿no? ¿cómo usted se imagina ese partido por ejemplo si usted fuera el técnico ¿cómo envía a sus guerreros? ¿cómo ve usted ojalá Dios quiera también que todos lleguen bien ¿no es cierto? porque puede pasar una lesión yo no quiero los imprevistos claro pero la idea ¿usted llevaría a todos sus guerreros? es como tiene que ser ¿no? ese es el partido de clasificación prácticamente para no esperar la última fecha es todo 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 o nada y como tú dices que todos estén en muy buena condición para encontrar la mejor respuesta en el colectivo y no hay mucho que cranear no hay mucho menos los técnicos tenemos que tomar decisiones que si decides atacar o decides contraatacar y en el juego hay momentos para atacar y contraatacar en función del resultado si te golpean primero te obligan a atacar si tú golpeas primero está servidito para contraataque y el contraataque te da la posibilidad de aprovechar espacio y el espacio te simplifica tu labor todo está conceptualmente escrito los técnicos no hemos inventado nada así que esto es de vuelo el primer plan ese es el tema si te golpean te obligan si te están golpeando tú tienes que transimirar y después te voy a meter exactamente ya me está gustando ese es el técnico bienvenido al círculo de los que sufren no 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 para de sufrir para de sufrir déjeme con mi programa la fe de Kuto mi Kuto 16 y disfrutar no 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 yo no estoy para esas cosas hola mi gente hermosa de la fe de Kuto como han disfrutado esta primera parte de la entrevista de Julio César Uribe el diamante ahora no saben lo que se viene a ustedes que les encanta el aguadito se viene la segunda parte donde va a cerrar con broche de oro y no se olviden que la fe la fe es lo más lindo de la vida la fe la fe es lo más lindo de la vida